Los ensacados forman parte de los juegos tradicionales y su objetivo es llegar a la meta antes que el resto de contrincantes. Su importancia es aumentar la capacidad de equilibrio y de coordinación motriz al mismo tiempo que divierte. Este juego disfrutan los niños ya que pueden mover sus brazos y piernas y así estarán haciendo ejercicio. Estas son las reglas del juego de los ensacados. Los participantes se ponen en línea recta con las dos piernas metidas en el costal o sacos de yute. Cuando alguien da la señal, todos salen saltando en la carrera. Gana quien llegue primero a la meta, sin sacar las piernas del saco. Los materiales para el juego de las ensacadas se necesita la persona y el saco de yute o costal. Verás hasta acá. Dónde la vuelta ahí. Dónde la vuelta ahí. Dónde la vuelta ahí. Si te interesa. A ti les da la vuelta. Ay 21 y adesso hay una車ba con flecola que tiene un tall RNA Gracias.